Mañana arranca una nueva edición de la Supercopa Endesa y en el vídeo de hoy vamos a analizar las opciones que tiene el Barça para hacerse con un título que no logra desde 2015. Empezamos. Amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Askers. Hoy traemos al canal un nuevo vídeo de baloncesto en el que vamos a hablar en clave Barça de la Supercopa Endesa. Pero antes de empezar, dejadme que os dé las gracias por el gran apoyo que tuvo el último vídeo, la entrevista con Marduk, el vídeo de la moción de censura, que a día de hoy es el vídeo con más visualizaciones del canal. Gracias de corazón. Ahora sí, vamos al lío, vamos a hablar de la Supercopa Endesa, una Supercopa que se disputa en Tenerife con la participación de Basconia, Madrid, Barça y el propio Tenerife que van a luchar por hacerse con el primer título oficial de la temporada. Barça-Basconia por un lado, Real Madrid-Tenerife por el otro, son los emparejamientos, pero como comentábamos en este vídeo, nos vamos a centrar en el Barça, cuáles pueden ser las claves, cómo llega el equipo a esta cita. Y por último, nos mojaremos y diremos si el Barça es favorito o no para hacerse con el título. Vamos allá, el Barça, la pretemporada que ha disputado, han sido un total de 5 partidos con un balance de 4 victorias y una derrota, victorias contra Andorra, Murcia, Juventud y Manresa, esta última ya en la Lliga Catalana, derrota, también en la misma competición, en la final, contra Andorra por un ajustado 84-85. Sobre la pretemporada, he querido diferenciar puntos positivos y puntos negativos, para mí hay 3 puntos positivos y 2 puntos negativos, y el primero de los puntos positivos, yendo ya al lío, es Nick Calaces, tal cual, tal cual. Digamos que la adaptación del base al equipo ha sido sorprendentemente buena, yo creo que nadie nos esperábamos una rápida adaptación como la que estamos viendo de Calates, hemos estado ya viendo partidos en los que el base se ha ido ya a 10 asistencias, y bueno, es lo que comentábamos en algún vídeo, el Barça con Nick Calates había incorporado, si no al mejor, al segundo mejor director de Juego de Europa, pero la verdad que el rendimiento está siendo inmediato, estamos viendo también una buena adaptación con el resto de compañeros, y en definitiva, yo creo que muy muy agradable estos primeros partidos de Calates con la camiseta del Barça. En cuanto a segundo punto positivo, me quedo con que a mí personalmente, el ataque de Yashikevicius, la pizarra me gusta más y me parece más atractiva que la de Pesic, hemos estado viendo ataques, la verdad que bastante diferentes, estamos viendo ya por fin tiros de los aleros de 3 liberados, estamos viendo, como decíamos, un buen Calates, un buen Ertel, comandando al equipo, dirigiendo bien a sus compañeros, Hanga que parecía que a lo mejor ya el Barça con más bases puros, volví a la posición del 3, pero que en algún momento también ha sido utilizado para subir la bola, lo he visto como en esta posición, y bueno, Mirotic, que sigue siendo Mirotic. El tercer punto positivo con el que me quedo, también hay que reconocer que está unido también a las bajas que ha tenido el Barça en esta pretemporada, algún partido sin Abrines y de momento sin Kubrick y sin Higgins, pero la verdad que la apuesta por los jóvenes ha sido una cosa que me ha sorprendido mucho. Hemos visto a Badgi jugando de 5, hemos visto a Branku jugando de escolta, y yo la verdad que estoy súper sorprendido con el rendimiento y el desparpajo, sobre todo de este jugador, yo creo que vaya, quedándome corto, se ha podido tirar perfectamente 10 triples en todos los partidos que ha jugado con el Barça, le ha faltado un poquito más de acierto, pero en definitiva un desparpajo, un descaro tremendo de este jugador, que en principio esta temporada vamos a seguir viendo en el Barça B, pero que no tengo dudas que si sigue así, pronto lo vamos a ver con oportunidades en el primer equipo, ya en partidos oficiales. Minutos también para Sergi Martínez, que estará en dinámica del primer equipo en cuanto a entrenamientos, y me quedo con Leandro Volmaro. Leandro Volmaro, como ya comentamos en algún vídeo anteriormente, jugador ya con ficha del primer equipo, es un jugador muy joven todavía, con muchísimo margen de mejora, a nivel ofensivo todavía con mucho que mejorar, creo que todavía queda por ver ese Leandro Volmaro dominante en el Barça B en el primer equipo, lo que decía, mucho margen todavía de mejora en ataque, pero a mí en defensa la verdad que me tiene enamorado. Es decir, yo creo, y de verdad que no quiero que penséis que exagero con lo que voy a decir ahora, pero yo creo que si Volmaro sigue su progresión aquí en el Barça, sigue a este mismo nivel, con las mismas ganas, con un entrenador como ya sigue Vicius, que compartió la misma posición que él, no me extrañaría nada que en los próximos dos años estuviésemos hablando de Volmaro como uno de los mejores defensas de Europa, mejores defensas de ACB y mejores defensas de la Euroliga. La verdad que la envergadura que tiene Volmaro cuando abre brazos, la verdad que tapa mucho espacio, a mí de verdad estoy súper encantado con él, es ya jugador del primer equipo, sí que es verdad que todavía tiene que demostrar mucho para ganarse minutos, pero ostras que en pretemporada hemos visto un rendimiento muy bueno de él y ya os digo, yo estoy convencido que Volmaro se puede convertir en uno de los mejores defensores de tanto de Euroliga como de ACB en los próximos años, lo veremos, pero bueno, muy buenas sensaciones que han dejado los jóvenes en estos primeros cinco partidos de pretemporada. Una vez repasado los puntos positivos, que todo parece alegre y feliz, vamos a ir a los dos puntos negativos que la verdad que han sido algo preocupantes, mejorables obviamente, estamos hablando de partidos de pretemporada, pero que a mí personalmente me han dejado algo preocupados. El primer punto es el del rebote, hemos visto a un Barça que quizá en Liga Catalana sí que vimos un poquito más de mejoría, pero en definitiva creo que la gran asignatura pendiente en esta pretemporada cuando se haga el balance de cómo han ido estos partidos es el rebote. El día del Murcia vimos como Lima y compañía se hinchaban a capturar rebotes, es algo obviamente que se puede trabajar, es algo en lo que el Barça de ellas sí que vicios, pues bueno, tiene que seguir mejorando, sí que es verdad que con una semana limpia de Liga Catalana, con los partidos en fin de semana, y con otra semana limpia como ha sido esta para preparar los partidos de Supercopa Endesa, estoy seguro que se ha trabajado esto, estoy seguro que el Barça y que ya sí que vicios habrán hecho hincapié en este apartado y que seguro que veremos ya mejoría en cuanto al partido contra Vasconia. Esta falta de rebote puede venir ligada al segundo problema y es que para mí falta un 5. Falta un 5, hemos visto ya las pruebas del nuevo Barça y así que vicios, con Uriela jugando el 5, con minutos de Pustovoy, pero a mí sinceramente esto no me convence. Ya sea un jugador de 2-20, ya sea un 2-0-5 atlético, un jugador que no tenga buena mano tirando, un jugador que sea especialista defensivo, lo que sea, pero el Barça tiene que incorporar a un 5. Hemos visto a Pustovoy en las ayudas en las que el pivot sube a la línea de 3 sufriendo, no lo hemos visto especialmente intimidatorio en defensa, en ataque tampoco ha tenido ninguna actuación destacada y bueno, yo creo que el Barça haría bien de mirar al mercado, sobre todo para afrontar con garantías una competición tan exigente como es la Euroliga. Tú miras a Europa y ves que EFES tiene a Brian Danston y a Tibor Place, ves que Madrid de momento solo con Tabar es como 5 puro, pero bueno, tiene a Reyes, tiene incluso a un jugador muy intimidante, con buena mano, como es Randolph, jugador muy alto que a veces podría, depende de cómo esté el partido de jugar en D5, tú miras a CSK de Moscú con Boyd, Mani y Minutinov y en definitiva al Barça le sigue faltando un 5, pero no porque yo lo piense, al final si hacemos números, el Barça el año pasado tenía a Davis, tenía a Tomic y tenía a Busto Boyd, este año le falta a Tomic. Sigo pensando que le falta un 5 porque si algo le recriminábamos a Brandon Davis la temporada pasada era una cierta irregularidad en algunos momentos de la temporada y la verdad es que esta pretemporada hemos visto también algún momento de irregularidad, algunos momentos de desconexión y en definitiva yo creo que el Barça para ir con garantías tiene que buscar a un pivot, veremos si es después de la Supercopa, veremos si es en cuanto acabe la NBA, veremos si es cuando empiece la Euroliga, pero bueno, vamos a ver. Ojalá, ojalá pueda ser Vincent Poirier, francés de los Celtics con pasado en Baskonia, pero no es una operación fácil, sí que es verdad que el Barça ha mostrado interés por lo que se viene diciendo, pero es un jugador con contrato una temporada más allí en los Celtics, si bien es cierto que no está teniendo nada de protagonismo en estas semifinales de conferencia contra los Raptors. Una vez analizada esta pretemporada en clave Barça, nos vamos a ver al rival, nos vamos a ver a un Baskonia que como cada verano ha incorporado nuevos jugadores, bastantes caras nuevas, bajas, altas, sí que es verdad que el Baskonia pierde a su puntal de las últimas temporadas como es Toko Schengeli, que se ha ido al CSK de Moscú, pero el Baskonia, pues bueno, ha fichado bien, hay tres nombres muy interesantes como son Gedraitis, Alec Peters y Yekiri, yo creo que son tres fichajes, además la temporada pasada los tres jugando Euroliga, jugadores experimentados y que yo creo que vaya, vamos a oír hablar bastante de ellos porque son jugadores de rendimiento inmediato y que van a hacer que Baskonia, veremos a ver cómo se sobrepone a la baja de Schengeli, pero seguro que vaya, que Dusko va a volver a armar un equipo competitivo y que va a dar mucha guerra. Ahora, a priori, a priori el Barça es favorito contra este Baskonia, sí que es verdad que el Barça tiene las bajas de Curic y Higgins para la competición, a priori debería ser favorito, ahora bien, ahora bien, el Barça era favorito también para hacerse con la final ACB disputada contra Baskonia y todos sabemos lo que pasó, así que a priori Barça favorito, pero eso sí, van a tener que ser 40 minutos de máximo rendimiento tanto en ataque como en defensa para que el Barça consiga el billete para la final de la Supercopa Endesa que se jugará el domingo. Barça-Baskonia por un lado, como hemos comentado, Real Madrid-Tenerife por el otro, yo creo que vaya, no hay color, no hay color, siempre siendo lo máximo respetuoso posible, pero yo creo que entre los dos equipos no hay color, Univeros-Tenerife que mantiene esa pareja, Marcelinho-Huertas, Giorgi-Shermadini que tan buen rendimiento le dio la temporada pasada, incorporaciones muy interesantes como la de Tyler Kavanaugh, Aaron Dorne-Kamp y también Bruno Fittipaldo procedente de Burgos, pero ya os digo, a priori Madrid muy favorito, un Madrid que como decíamos todavía tiene que incorporar a ese suplente de Tabárez tras la marcha, tras la vuelta de Jordan Mickey al Kimqui, pero un Madrid que mantiene al FACU campazo y yo creo que esta es la gran noticia para el Madrid, mantener al FACU, un FACU eso sí, que por lo que hemos ido leyendo en informaciones, cuando empiece la NBA 2021, o bueno, vamos a ver si es 2021 o 2021 tal cual, tiene intención de irse, de irse, de hacer las maletas y cruzar el charco para jugar en la mejor liga estadounidense, en la mejor liga de manifesto del mundo. En cuanto a incorporaciones, el Madrid ha incorporado a talento nacional de presente y de futuro, estamos hablando de los fichajes de Alberto Abalde y de Carlos Alocen, que bueno, los años pasan tanto para Yul como Rudy, pero sí que es verdad que los dos jugadores todavía tienen la capacidad de ser decisivos y de ganarte cualquier partido. Esto en cuanto al Tenerife-Real Madrid y en una hipotética final Barça-Madrid, me voy a mojar, voy a decir quién es mi favorito, pero claro, yo creo que una de las claves, si el Madrid ya no contara con Campazo y viendo la rápida adaptación que ha tenido Nicolás al Barça, para mí, a día de hoy, el Barça sería favorito. No, claro, favorito, obviamente, porque entre dos equipos tan tops como son Real Madrid y Barcelona, las diferencias son mínimas, pero para mí el Barça sería favorito. Ahora bien, el Madrid mantiene a Campazo, el Madrid sigue con Tavares, el Barça se va a presentar en Tenerife sin Higgins y sin Curic. Con esto, para mí, el Real Madrid es favorito a la Supercopa. Ahora bien, una diferencia mínima, estamos hablando como máximo de un 55-45, me imagino, como siempre, partidos muy igualados que han jugado Barça y Madrid, tanto en Supercopa como en Copa del Rey, pero para mí, ligeramente favorito el Real Madrid, os digo. Es que, claro, el Barça son dos jugadores en la misma posición que serán bajas. Si el Barça tuviera un alero y un ala pivot lesionados, pues bueno, quieras que no, todavía hay jugadores en la misma posición para reemplazar eso, pero claro, el Barça son dos escoltas con los que no va a poder contar Jassi Kevicius. Así que nada, vamos a ir acabando el vídeo de hoy. Habrá tiempo para analizar lo que ha dado de sí esta Supercopa y también para analizar un poquito de previa de la Liga ACB que ya empieza el fin de que viene. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis dejar un like enorme, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Gracias por ver el vídeo y nos vemos pronto. Adiós. Adiós.